Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, yo estoy contenta de estar aquí en otro video más con ustedes. Como pueden ver, hoy no estamos en la casa, sino estamos en un parque porque quise respirar un poquito de aire fresco y compartir con ustedes algunos de mis consejitos de belleza que yo siento que hacen la diferencia y que me hacen sentir bien. Y recuerden que la belleza comienza de adentro hacia afuera, así que ¿qué tal si comenzamos? Este video es en colaboración con Avino, una marca con la que yo me identifico muchísimo porque ellos se enfocan en realzar, en resaltar la belleza natural y a mí me encanta eso, aparte que los productos son buenísimos. Ustedes saben que mi crema hidratante favorita es de Avino, pero voy a comentarles algunas de las cositas que yo hago para mantenerme hidratada y para mantenerme contenta. Para mí es súper importante comenzar mi día con un desayuno que me proporciona energía. En este caso estoy comiendo un yogur con granola, también tiene un poquito de avena y tiene frutas. Yo siento que las frutas son esenciales en mi día a día porque me proporcionan energía y por ejemplo esta que está acá, que es la sandía, me proporciona también hidratación ya que es casi que 100% agua, 90% agua. Y el tomar agua va a ayudarte a tener una piel más bonita, a sentirte mejor, va a ayudar hasta con los dolores de cabeza. Yo siento que es indispensable tomar agua para cualquier cosa que tenga que ver con la belleza, tanto interior como exterior. Yo no puedo vivir sin antes hidratar mis labios y más que todo porque aquí en Los Ángeles el clima es súper seco, así que hidrato mis labios cada dos, tres horas y siento que esto hace la diferencia y después cuando me aplico el labial se ve todo más bonito. He estado obsesionada con el nuevo gel para baño de Aveeno que se llama Daily Moisturizing Yogurt Body Wash. Este es de albaricoque y miel y chicos, esto contiene vitaminas esenciales que se encuentran en el yogur para ofrecer una experiencia rica y nutritiva. Este jabón de baño tiene la tecnología Natural Serve Technology para limpiar sin irritar o dañar la piel y me gusta combinarlo con su crema que es un Body Yogurt, también de albaricoque y miel. Y chicos, esto proporciona una experiencia aromática exquisita, tanto para la piel como para los sentidos y está formulado con el yogur que revitaliza y aumenta la piel, dejándola hidratada hasta por 48 horas. Agregar estos pasos en mi rutina diaria hace que yo me sienta con más energía y con ganas de hacer más cosas, motivada, contenta, feliz y ahora estoy lista para irme a mi clase de yoga para terminar el día activa y luego ponerme a grabar más videitos para ustedes. Espero que les haya gustado este video, gracias por estar aquí conmigo una vez más, no olviden suscribirse, regalarme una manita arriba y nos vemos por aquí en el próximo videito. ¡Mua! ¡Bye! ¡Gracias! ¡Gracias!